Y saludamos a toda la región Huasteca Con cariño para ustedes Y arriba Pizla Guerrero Vamos todos Vamos todos compañeros a pasear a María, rodearemos a la Virgen, Santa María de Guadalupe Vamos todos compañeros a pasear a María, rodearemos a la Virgen, Santa María de Guadalupe Muévete, muévete, muévete Así bien rico Vamos todos compañeros a pasear a María, rodearemos a la Virgen, Santa María de Guadalupe Vamos todos compañeros a pasear a María, rodearemos a la Virgen, Santa María de Guadalupe ¡Juu! 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 ¡Juu ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para todos los bailadores! ¡Para todas las danzas tradicionales de nuestro estado de guerrero! Yo soy el indio Juan, que mato con una flecha Yo soy el indio Juan, que mato con una flecha Capitán de la barbaría, yo vengo de la frontera Capitán de la barbaría, yo vengo de la frontera ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta el cielo! ¡Hora vale! ¡Hora vale! ¡Muévete! Yo soy el indio Juan, que mato con una flecha Yo soy el indio Juan, que mato con una flecha Capitán de la barbaría, yo vengo de la frontera Capitán de la barbaría, yo vengo de la frontera Capitán de la barbaría, yo venga la barbaría Mmm... Fui, 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 fui